Yo tengo una mora, que le encanta el sex, quiere que yo le dé todos los días o se enoja. Si se pone peda y de candela, solita se moja. Y todo el tiempo ella quiere más, y todo el tiempo ella quiere más, y todo el tiempo ella quiere más. Ella es una dematrosa, ella todo, todo se lo goza, quiere que yo se la rompa y que luego se la acosa. Ella no le gusta, que le lleve rosa, quiere baile, una chila fría y una mota. Ella es una bronta, a discarfeo y con toda la banda se monta. Ella es una bronta, ella de todo es capaz y la nota le brota. DJ Beckman, DJ Krap, Chai. Yo tengo una mora, que le encanta el sex, quiere que yo le dé todos los días o se enoja. Si se pone peda y de candela, solita se moja. Y todo el tiempo ella quiere más, y todo el tiempo ella quiere más, y todo el tiempo ella quiere más. Ella se da besitos con las amiguitas de piquitos, cuando yo la miro yo me insito. DJ Krap me dice, no me aplico, quiero ser cómplice de un delito. Yo tengo una mora, que le encanta el sex, quiere que yo le dé todos los días o se enoja. Si se pone peda y de candela, solita se moja. Y todo el tiempo ella quiere más, y todo el tiempo ella quiere más, y todo el tiempo ella quiere más. Esto es un tiroteo, a los ambos, que todo el mundo baila, la disco está perreando. Todo el mundo tocando y fumando, yo estoy bien pedo, pero gozando. Ella es una pronta, la disco es perreo, y con toda la banda se monta. Aquella es una pronta, y yo se todo escapa si la nota le explota. DJ Beckman, DJ Krap, suba, suba. Esto es un tiroteo, 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 esto es un tiroteo, a los Rambo. Esto es un tiroteo, 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 esto es un tiroteo, a los Rambo. Es un tiroteo, 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 a los Rambo. Variando, cambiando, 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 cambiando. Live Music Un perreo más A lo viva México A lo viva México DJ J-Craft DJ Batman Oh no, 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 no Made in En la casa de Hugo Amito I'm like el francotirador Baby Oh no Estoy bien pero Oh no, 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 no